La Navidad Si contemplas a un niño recibiendo cariño Si vuelve a nevar es una señal de que ya llegó la Navidad En el meadow podemos construir un hombre de negros Y luego pretendemos que es pássaro y frío Él dirá, ¿estás marcado? Y nos dirá, no, hombre Pero puedes hacer el trabajo cuando estás en la ciudad Luego nos conspiremos Como nos sueñamos por el fuego Para enfrentar y no preocupar Los planes que hicimos Si hoy es brillos y cosas a lo lejos Y la gente ríe al caminar Si todas las cosas traen recuerdos Será porque llegó la Navidad Si al cerrar las ventanas Un olor avellana Se siente en tu hogar Es una señal De que ya llegó la Navidad When it's snow When it's snow Ain't it thrilling Tu portal Engalana No debes dudar Es una señal De que ya llegó la Navidad Walking in a winter wonderland ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!